¿Qué es el turismo en Carrano Fú? Bueno, se van a habilitar, hay un servicio que está funcionando y va a funcionar otro más de rafting, así que vamos a tener también eso para ofrecer. Estamos en busca de un servicio de cabalgatas, que por ahora no lo tenemos, pero servicio de trekking sí tenemos y tenemos mucho. Muchos lugares, muchas cascadas, muchos ríos, muchos arroyos, muchos cerros. Las montañas también estamos buscando un lugar para acceder también, porque hay lugares, tenemos para ir ritos internacionales. Así que estamos haciendo, empezando primero que nada de abajo para arriba, empezando con lo básico, empezando marcando senderos, habilitando senderos. Tenemos los senderos disponibles en aplicaciones ya también, así que por más que por ahí no estén señalizados, pueden ir, van a ir y van a llegar y volver sin problema. Ahora estamos haciendo un curso para tener guías de sitios habilitados en Carrano Fú y ya estamos en la última parte del curso. El curso incluyó de todo, desde médicos, jefe de policía, va a ir un médico de emergentología, van a ir guías de pesca, entomólogos a la parte de pesca y también va a ir el grupo de rescate de alta montaña de gendarmería para hacer un simulacro de lo que sería un rescate de entreguías de sitio y las instituciones. Eso va a ser todo ahora, termina el 6 de octubre. Así que bueno, está bastante movido y estamos tratando de darle manejo al turismo para que también la gente entienda que hay una salida en el turismo, solo hay que organizarse. Sí, es un lugar prácticamente virgen y queremos tratar de, a la vez de, yo sé que suena mal la palabra explotarlo, aprovecharlo, el recurso, pero no modificarlo. Por ejemplo, ahora, en la carrera que contaba Hernán, la carrera se limpia el sendero, pero se limpia lo menos posible, que sea un poco salvaje, no vamos a tirar abajo árboles, va a ser una pasada siempre, pero tratando de mantener y conservar sobre todo el medio ambiente. Bueno, y los invitamos a la carrera, este 6 de octubre, la carrera al Frontera Trail Carrero Fú, que se va a dar en el marco de nuestro lanzamiento de temporada de turismo local, con inauguración de algunas obras también, anuncios. Así que los invitamos a todos a participar, ahí vamos a dejar los enlaces para que se inscriban, todavía hay lugar y todavía quedan una semana para anotarse, así que los invitamos a todos a sumarse. Y bueno, agradecerle la invitación a Juan Carlos Ledesma, a Cano Ingram, el intendente de Trevelin, y a Juan Manuel Peralta, el coordinador de turismo. Sí, nuestra página, tanto en Facebook como en Instagram, es Carren Turístico. Ahí van a encontrar toda la información, tanto de nuestros números de teléfono de la oficina, como el mío particular también, que también está disponible para cualquier consulta, si necesitan alojamientos, sobre recorridos, nosotros los asesoramos en todo. Y ahí también van a encontrar los links de descripción para la carrera ahora del 6 de octubre.